Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Las claves de la información Seguilas en Asteriscos Con José Calero e Iván Damián ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles Con toda la información clave a mitad de semana En nuestros asteriscos en Ecomedios 1220 Mucha polémica en torno a la aceleración Que intentan tanto el gobierno de la ciudad Como otros distritos clave En la vacunación contra el coronavirus Arrancó mal la iniciativa esta semana en la ciudad Muchas dificultades tuvo la gente Los mayores de 80 años Debieron esperar durante horas Para poder vacunarse El operativo empezaría a encaminarse En las últimas horas Con más lugares de vacunación Pero a la Argentina no le está yendo bien Por ahora respecto de otros países Como Chile En materia de vacunación contra el COVID Cuesta organizar Cuesta armar una logística adecuada Y todavía el país tiene muy bajo nivel de vacunación Y también de dosis recibidas En el marco de los contratos que se han firmado Con Rusia, con China Y en el que está coordinando también La Organización Mundial de la Salud Es muy complejo todo en la Argentina Mientras se acerca cada vez más el otoño Y luego el invierno Con lo que eso significaría Para potenciar la circulación del virus En el lado político La situación también está complicada La causa de los vacunatorios VIP Sigue su curso Hoy hubo mucha polémica Con la declaración realizada Por Beatriz Sarto La filósofa y escritora Apuntó a la esposa del gobernador De la provincia de Buenos Aires Como el contacto que le habría ofrecido Anticiparse en la fila Para recibir la vacuna contra el COVID Y bueno, hubo mucha repercusión política por esto Y también dar una dura respuesta Por parte de Axel Kicillof El gobernador de la provincia Quien aseguró que su esposa No ofrecía vacunas por debajo de la mesa La polémica está instalada Y la justicia está investigando Hasta las 21 Las vamos a estar acompañando en asteriscos Junto a Iván Damiánovich ¿Cómo estás Iván? Hola José, buenas noches ¿Cómo estás? Bueno, por supuesto Mucha polémica Y muchas denuncias cruzadas En torno a las vacunas VIP También está el caso de un ministro correntino Que tuvo un accidente con su auto Y llevaba vacunas en el automóvil El gobierno de la corriente lo defiende Pero no se termina de entender Por qué llevaba en un auto particular vacunas Hay mucha gente vacunándose Que no tendría que recibir las dosis Y está relegando a los que más la necesitan Mucha gente joven Mucha militancia kirchnerista Siempre la Argentina desordenada No, lo que estamos advirtiendo José Es un grado de desorganización Un grado de improvisación Y por qué no decir también Un grado de inmoralidad Muy grande En torno a uno de los dramas Que nos ha sacudido Al mundo entero Nosotros tenemos que pensar Que no se trata Bueno, de un hito aislado O una declaración desafortunada Acá, evidentemente Lo que está quedando al descubierto Es un sistema De, por lo menos Mucha impericia A la hora de facilitar Lo poco que se tiene Porque recordemos que las vacunas Que llegan a la Argentina Y que la Argentina está en condiciones De distribuir a su población Son exiguas realmente Muy poco Las vacunas que han llegado ahora En comparación Con otros países del mundo Entonces Lo poco que llega Se distribuye mal Se organiza mal No hay una No hay seriedad En cuanto a la El registro concreto En que estos se aplican Entonces Hoy tenemos el escándalo De Beatriz Sarr Lo que ella misma Admite Haberlo Haberse equivocado En una autocrítica Pero bueno Mientras tanto En todo caso El error De Beatriz Sarr Por decirlo de alguna manera Ha resultado caro Porque Instaló De manera injusta Una sospecha Sobre algo Que por otro lado Después se comprobó Que era cierto Pero ella no tenía elementos Para decirlo Entonces El valor de la palabra El valor del compromiso Lo que hemos visto En el Luna Park Con los adultos mayores Lo que hemos visto Como vos recién referías En la provincia El corriente Es un minito De salud Que transporta En su camioneta Un lote de vacunas Un lote de vacunas Entonces Evidentemente Está todo podrido Bueno Ahora es cuando Entra parla la pelota Necesitamos Realmente Un estado Que pueda decir Que entraron 10 Se retrataron 10 Y le recibieron Estos 10 Esto No debería Ser tan difícil Estamos en el siglo XXI No es que Tenemos que esperar Que la carreta Lleguen con el chasqui Y la comunicación Por una carta Sellada Por un virrey Digo Estamos en la Argentina Donde hay vuelos Estamos en la Argentina Donde hay un sistema De transporte De camiones Que debería garantizar Quién recibe Quién Entonces a mí me preocupa mucho José Cuando uno mira A los otros países Lo que está pasando En Chile Por ejemplo Que ya es escandaloso Por la virtuosidad Chile está Es el tercer país En el mundo En el grado De eficacia En el alcance De la vacunación Nosotros estamos Al lado Somos un país Supuestamente Con mejores condiciones Para negociar Que Chile Entonces Lo primero que hay que advertir Es que La planificación En torno a la vacunación Ha fracasado Y ha fracasado De la peor manera Y de todos los correos Políticos Lo cual desnuda Lo podría Que está la sociedad Argentina Y la dirigencia Argentina Que teniendo Una problemática Tan grande Que resolver No está A la altura A esta altura Es obvio Que se encaró Mal la negociación Por las vacunas En lugar de abrir El panorama Para que Se pueda Adquirir vacunas De distintos laboratorios De distintos países Se concentró Mucho todo En Rusia Y bueno Rusia No está En condiciones De abastecer Al ritmo Que había prometido Y ahora Estamos pagando Las consecuencias Hubo muchos laboratorios Que no No ingresaron En la En el panorama De negociaciones Encargado por el Ministerio de Salud De la Argentina Y ahora Estamos pagando Las consecuencias Con lo que eso Significa ¿No? En la En la demora De la cantidad De vacunados Sobre todo Los pacientes De mayor riesgo Bueno Esperemos que esto No se traduzca En más muertes Ya la Argentina Es uno de los países Con más muertos Por coronavirus Ojalá que Este otro invierno No se complique Aún más la situación Pero por otra parte La clase política Que siempre Aparece yendo Por la banquina En la Argentina Otra vez Está demostrando Iván Que no está A la altura De las circunstancias ¿No? Y José Hay una cosa Que es clave Nosotros lo dijimos Antes de que Tuviéramos la certeza De que Iba a aparecer Una vacuna Para el COVID Iba a ser De vital importancia La comunicación Oficial Oficial De los gobiernos Oficial Del Estado Nacional De las provincias De los municipios Ahora es cuando La comunicación De verdad Cobra Toda su relevancia Y una mala Comunicación Se lleva a vidas Porque Lo que pasó En el Luna Park Podría haberse evitado Perfectamente Con una comunicación Eficaz Hay que Rezarle A todos Los santos Para que Los viejitos Que ayer estuvieron Haciendo en la cola No hayan además Puesto en riesgo Su salud Por un eventual Contagio Hoy mismo Había una fake news Que circuló Por supuesto Vaya a saber Desde qué sector Político Manicheado Diciendo Que este viernes Se empezaba a vacunar A mayor de 70 años Tuvo que salir El gobierno De la ciudad A negarlo Pero esto Hay que ser Claro Hay que ser Muy específico No se puede jugar Con la esperanza Con la vida De la gente Con la expectativa Iván Lo sumamos A la conversación A Juan Andrés Paulenco ¿Cómo estás querido Juan? Bien José Muy buenas noches Para vos Para la audiencia Estamos bueno Casi con este móvil En vivo Desde Ramos Mejía Bueno ¿Cómo está la situación En La Matanza Juan? ¿Qué es lo que se ve También en la calle? ¿Qué grados De avance Hay con la vacunación? Bueno Todavía Matanza Está un poco lento Con respecto A otros municipios Por supuesto Va avanzando Y cada vez Está abriendo Más lugares De vacunación ¿No? A ver Repasemos La Matanza Tiene Dos millones Ochocientos mil Habitantes De lo que sería El último censo Pero extraoficialmente Hay cuatro millones Entonces como tal Hay que tratar De brindar La garantía Para todos Esos ciudadanos Solo La Matanza Las declaraciones Las declaraciones De Beatriz Venían Anunciándose Tenía algún temor Pero bueno Evidentemente Esto pegó Pegó muy fuerte Y a ver Hay también Con respecto A las intendencias Hay alguna Preocupación Con respecto A un pequeño No grande Pequeño Porcentaje Recomendado Bueno Vos tenías Información Sobre Algunas Estafas En lo que es La actividad Vinculada Con la adquisición De vacunas Rusas Sí Sí Atención Esto es muy importante José Que podamos Decirle a nuestros Escuchas Señores Ojo Que si reciben Un llamado Telefónico En el cual Les ofertan En forma Domiciliaria La aplicación De la vacuna No hay que pagar Dinero alguno Y hasta ahora No se están haciendo Vacunaciones domiciliarias Vos tenés que ir Al puesto Que te toca Salvo Que estés En condiciones Médicas Que no puedas ir Entonces como tal Hacés la gestión Y te mandan Un móvil Para poderte vacunar Pero esto es gratis Justamente Aparecieron 800 denuncias De estafa En todo el país Del cual En la provincia De Buenos Aires Habría más de 250 de estas Estafas Y en especial En el conurbano Donde están pidiendo Entre 10.000 pesos Y hasta 100.000 pesos Que locura Bueno Es importante Comunicarlo Juan Hubo Novedades Respecto De los servicios Públicos De electricidad Hay una prohibición Para que De Norio Y de Sur No corten El servicio Por deudas Claro Esto tiene que ver José Con respecto A la pandemia Toda aquella persona Que por X motivo No pudo pagar Antes del 28 No se le va a cortar La luz No se le va a cortar La luz Entonces como tal Esto bueno Le han solicitado Le han solicitado Un paraguaprotector Hasta fines de marzo Hasta fines de marzo Por lo menos Las empresas De sur Que por lo general Tienen capital federal Y todo el conurbano No pueden cortar Si tienen que Brindar la posibilidad De una renegociación Bien Bueno Es una buena noticia En medio de Todas las obligaciones Que tiene la población Y que la pandemia Sin duda Ha agravado Querido Juan Te mandamos un fuerte abrazo Nos reencontramos El miércoles próximo Cómo no Un gran saludo Para todos Ya seguimos Bien Tiempo de hacer Análisis político En asteriscos Ya lo tengo En línea El politólogo Luis Tonelli Luis José Calero Y Iván Damianovic Te saludan ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas noches Bueno Queríamos Indudablemente El gobierno Está atravesando Una situación Especial Una más Hay Ciertos Debilitamiento De la posición De Alberto Fernández En la alianza gobernante Y la salida Anunciada Y confirmada Oficialmente De la ministra De justicia Marcela Lozardo Indudablemente Terminan Terminan Debilitando Políticamente Al presidente ¿Es tu interpretación Luis? Sí Sí Me parece que es un momento Crítico para Alberto Fernández Tendríamos que evaluar Tendríamos que evaluar Después Si lo es para el gobierno En su conjunto Para el frente De todos ¿No? Digo ¿Por qué es crítico Especialmente para Alberto Fernández? Bueno Hace apenas Días ¿No? Que perdió A un hombre De su extremada confianza Como era Ginés García ¿No es cierto? Aquí Las noticias No reemplazan A las otras Pero cuando uno Tomó un poco De distancia En circunstancias Digamos Bastante extrañas ¿No? Porque fue a partir De una declaración De Horacio Bermisky Que se desató Ese proceso Que terminó Con Ginés García Fuera del gobierno Y ahora Después de un discurso De profesión De fe Hacia la Hacia la visión Digamos Que expone La vicepresidenta Sobre El llamado Loafer ¿No? Sobre esta cuestión De la persecución judicial O la judicialización De la política ¿No es cierto? Después de ese Acto de fe Que fue El discurso De inauguración De Las De las sesiones Del congreso Muy diferente De aquel primero Hace un año De atrás ¿No es cierto? Llega esto Que es Pese a lo esperado Como una especie De baldazo De fría Por cómo se dio ¿No? No se dio Como entregar Gallos y Medianoche Después el presidente Dijo Bueno Ella estaba votada O algo ¿No? O un binónimo Sí Iván Damiánovich Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Bien Ahora También lo que Empieza a advertir Y tal vez Por lo menos Yo creo que Es una Consecuencia más grave Que se pueden ver En el gobierno Es ¿Quién es La figura? ¿Quién es realmente Alberto Fernández? Porque Hasta Al principio Bueno Ya me parece Que la palabra Presidencial Ha perdido Tanto valor En tan poco tiempo Si alguna vez Lo tuvo Eso habré que preguntárselo También Pero Uno advierte Que Bueno En definitiva La figura presidencial Está siendo Pulverizada En términos de discurso Y en términos De credibilidad Sí Lo cual es Una situación Perversa ¿No? Porque Esto contagia Toda la palabra ¿No? Es como La inflación De una moneda De la moneda Digamos Conta que a todo No es la moneda Que tenés en tu casa Es la moneda De la política Es la palabra ¿No? Porque la palabra Uno construye futuro Ahora Ya el presidente Digamos Cuando asumió Ya era Digamos Ya estaba faltando A la palabra De todas las críticas ¿No? Nosotros podíamos hacer Las críticas más duras Nada comparado Digamos Con las críticas Que hacía Alberto Fernández Y Y él Termina siendo presidente Digamos Esto lo podemos Colocar Entre paréntesis Por la política ¿No? Que justifica las cosas Pero después En la presidencia Ha hecho lo mismo ¿No es cierto? Y en esta devaluación Casi yo te diría Que hay como una Como una estrategia No sé si está pensada No sé si está pensada O no pensada ¿No? Digamos Que en la devaluación De las palabras Está el acomodamiento De una coalición Que es Muy contradictoria ¿No es cierto? Y que Yo creo que la contradicción Fundamental La estamos viendo En estos días ¿No? Porque Alberto Fernández Llega al gobierno Digamos Básicamente Y específicamente Por Ese carácter De operador Ante la justicia Y especialmente Ante la corte suprema Que había adquirido Los últimos días ¿No? Antes de la campeona electoral Hablábamos de eso Digamos Así que Lo que ha fracasado Es El dispositivo Alberto Fernández entero Con la salida de Los Altos No es una simple ministra Es digamos Viste que Macri llamaba A Nicolás Caputo El hermano del alma ¿No? Los Altos Es la hermana del alma De Alberto Fernández ¿No? Es la socia Del estudio Y entonces No es cualquier cosa Digamos Si esto lo sumamos A Quien es ¿Viste? Lo que hay es En realidad Digamos El fin de la ilusión De Alberto Fernández En su autonomía Y la pregunta Y la pregunta Que subyace También me parece Luis Es Bueno En definitiva Estamos en un año Electoral ¿Cierto? Ya la campaña Aunque no se animen A admitirlo públicamente Porque Sí, sí Ya empezó Ya empezó Por supuesto Porque parecía de mal gusto En el medio del proceso Vacunación Claro Nadie puede salir A hablar de candidatos Pero estamos Trabajando para eso Por supuesto Porque hasta adentro Se habla de otra cosa Pero la pregunta En todo caso es ¿Hasta qué punto Puede impactar En el electorado Estas siete vueltas Discursivas del presidente? Porque al final Uno puede terminar Pensando Que en todo caso Bueno Ya ha perdido Tanto dolor la palabra En definitiva Totalmente Son administradores De la gestión Bueno Y si llegamos a octubre Más o menos Con un dólar tranquilo Más o menos Con un rebote económico Más o menos Con la vacuna Bueno No importa Lo que haya dicho El presidente La vicepresidenta Ayer Hoy O mañana Si en definitiva Impasta más o menos En el electorado Esto es Otra gran duda ¿No? Es otra gran duda Mirá Yo creo que En el gobierno Hay una idea Y es una idea Que quizás No está tan equivocada ¿No es cierto? Que el electorado Peronista A falta de otra Oferta Peronista Se queda encerrado ¿No es cierto? Y lo que estamos Viendo En realidad Es Movimientos De Cristina Fernández No solamente Digamos Para Para demostrar Quien es la que manda Alberto Fernández Esto sería Lo mínimo No solamente A la justicia ¿No? Que es El elemento Fundamental Digamos De De ella Que supongo Que vive Agobiada ¿No? Con las causas Que tiene Con la hija Inculpada ¿No? Pero es fundamentalmente Una señal También al peronismo Diciéndole Acá la que gobierna Soy yo Una señal Para los gobernadores Para los intendentes ¿No es cierto? Que están díscolos Por esta cuestión De las PASO Y me parece Que por eso Se dio al unísono Con este abrazo Fraternal Con Schildenstein Como diciendo Mirá No nos importa nada El que es leal Recibe nuestro premio El que saca los platos ¿No? Los pies del plato Perdón ¿No es cierto? Recibirá sus consecuencias Me parece que hay Un intento De disciplinamiento A la coalición Que estaba mostrando ¿No? Signos de Bueno De conflicto Ni más ni menos Ginés ¿No? González Había dicho Pocas horas antes De deyección Que él Él veía difícil Que se hiciera El espacio ¿No es cierto? Tema Del cual Alberto Fernández No habló En ese discurso Como la película De la Bember De eso no se habla ¿No? Porque es Realmente Un punto De conflicto Muy importante Porque la Cámpora Quiere Entrar en las listas Así que hay Un tema de conflicto Parte de esa jugada Luis también está Vinculada Con la inminente Asunción De Máximo Kirchner Refrente del PJ Exactamente Exactamente Y tampoco Es disociado Obviamente De lo que había Pasado Días antes ¿No? Por el lado De la justicia Que fue La demostración De que las causas Seguían ¿No es cierto? Que Lozardo No había podido Poner ningún freno No sé si lo puede Poner ¿No es cierto? Pero había Una esperanza De que Alberto En ese carácter De operador Digamos De alguna manera Interviniera En el proceso Y cayó preso Ni más ni menos Que Lázaro Báez ¿No es cierto? Entonces es mostrarle La soga En la casa del horcado Me parece que ahí Vos fijate también El símbolo Digamos Nosotros somos gobernadores Gracias a Dios No lo somos ¿No? Pero suponete Que somos gobernadores Bueno Peronistas Y decimos Si la patrona No anda muy bien ¿No? Y fíjate Le avanzan todo Entonces viste Digo Alguien que Que en el peronismo Estamos hablando ¿No? Que es El peronismo Sinónimo de conducción Alguien que está Siendo cuestionada En su conducción Especialmente al futuro Me parece que Este Digamos Se explica en la lógica Estos movimientos Tan fuertes Y tan brutales Luis, gracias Como siempre Por tu análisis Te mandamos Un fuerte abrazo No, al contrario Al contrario Fuerte abrazo Suerte Político Luis Tonelli Con toda la coyuntura Bastante candente Y en un año electoral Iván Se acaba de conocer Las últimas cifras Sobre los casos De coronavirus 107 muertos 7.693 contagios En las últimas 24 horas Estamos todavía lejos De controlar La situación ¿No? Todavía estamos lejos Estamos lejos También de las vacunas Con una sensación De que Bueno Esto De alguna manera Está normalizado Protocolos que Casi pierden sentido A la hora de 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 la rigurosidad Porque Por un lado se cumplen Pero el otro No se cumplen Entonces Es casi un estado Anárquico Que me parece Importante Como decíamos al principio Parar la pelota Hacer un estado De situación Me parece que es una exigencia Que uno puede tener En este caso Para los gobernantes Bueno Esto es lo que Podemos esperar ¿No? Esto de que ¿Cuáles son las vacunas Que van a venir? ¿Cuánto más van a tardar? ¿Cómo nos preparamos Para cuando lleguen? En fin Un poco de planificación Porque ya no se trata En todo caso De una medida Alocada De un gobierno Sino de una problemática Que engloba A todos los argentinos Y que exige Y que exige orden Que exige planificación Cuidado Porque se juega La vida de la gente Iván Nos reencontramos La semana próxima Un fuerte abrazo Abrazo grande Ya seguimos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Noticias y entrevistas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Acompañan a José Calero En asteriscos El mejor día es el sábado Obvio Para mí el miércoles Es insuperable ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? Con beneficios Credit Cop Los miércoles son insuperables Con tus tarjetas Cabal Credit Cop 10, 15 y hasta 20% de ahorro En más de 220 supermercados Consulta los superadheridos Y todas las promociones En www.bancocreditcop.coop Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Promoción aplicable A la cartera de consumo Válida para consumo Realizado los días miércoles El primero de enero El 31 de marzo de 2021 Más información En www.bancocreditcop.coop O través de Credit Cop Responde al 0800 1088 844 1500 Los octavos de final De la UEFA Champions League Están en ESPN No te pierdas Los cruces Entre los mejores equipos De Europa en su camino A Estambul Porque el mejor fútbol del mundo Está en ESPN Un nuevo concepto En alquiler de autos Llegó a la Argentina Cactus Renta Car La primera rentadora Low Cost Ahora Con sucursal En Buenos Aires Llama al 0800 10777 Cactus O entra a www.cactus.com.ar Y solicita tu reserva A auspicia este programa Banco Comafi Si te va bien Nos va bien Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna En más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresa a Buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Ahorrar energía Es responsabilidad de todos Por ello desde Naturgy Te acercamos recomendaciones Para hacer un uso más eficiente Del gas natural Y de esa forma Puedas reducir tu consumo Así Procura calefaccionar Solo los ambientes Donde haya gente Y a una temperatura razonable Utilizar el agua caliente Solo cuando sea necesario Y a la temperatura justa Naturgy Cuidemos lo bueno Cuidemos el gas Más consejos en www.naturship.com.ar Y seguinos en nuestras redes sociales El bosque chaqueño es de todos los argentinos Y es un gran orgullo Liderar el camino del desarrollo sostenible Porque hoy Le toca hacer historia al Chaco Instalando dos plantas de biomasa Para generar energía limpia y renovable Chaco Gobierno de todos Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Bien, hasta las 21 Los seguimos acompañando Aquí en Asteriscos Información clave A mitad de semana Hoy hubo una mala noticia En materia económica Para el gobierno La nueva suba del riesgo país En niveles de 1700 puntos Y la consiguiente caída Consecuencia De que suba el riesgo país Es que la cotización de los bonos De la Argentina Estén cayendo Queríamos tener ahora Un panorama económico Lo tengo en línea A Orlando Ferreres Orlando José Calero Te saluda ¿Cómo estás? Hola José ¿Cómo estás? Bueno Un mal dato Para los mercados La suba del riesgo país Hay dudas Sobre finalmente Cuál sería La intención De la Argentina Respecto de la negociación Con el Fondo Monetario Queríamos tener un poco Tu evaluación De la situación Orlando Bueno Hay tres cosas Que influyen en el riesgo país Una de ellas Es la venta de bonos Que hace a veces El gobierno Y eso hace Aumentar Aumenta la tasa de interés Y disminuye El valor de los bonos La otra Más importante Creo que es El nuevo acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Que se quedó Postergar Para más adelante Dijeron Segundo motivo Y el tercer motivo También es el aumento De la tasa de interés De internacional Que está subiendo bastante Subió por lo menos Un punto En los últimos días O sea que eso también Aumenta el riesgo De todos los países Y por lo tanto La Argentina Que está más débil También O sea Además de que La economía argentina Tiene sus dudas En cuanto A digamos Inversión Y absorción De mano de obra Que se podría usar Mediante la inversión O sea que Sería un cuarto Factor Este O sea que Estos son los tres O cuatro Factores explicativos Del aumento Del riesgo País Y por supuesto De la baja De los bonos Y nuestra Digamos Aumento De 70% Más o menos En el riesgo País De mil puntos A casi Mil 700 puntos Como está Casi hoy Orlando Ustedes están Siguiendo el día A día De lo que es La economía Real ¿En qué escenario Está la Argentina A marzo 2021 Comparado Con un año Atrás Cuando arrancó En el país La pandemia En materia De actividad Fabril En materia De actividad Económica En general Bueno Digamos Como marzo Y abril Del año pasado Sobre todo Abril Mayo Junio Cayó Mucho La actividad Ahora Está bastante Recuperada Y está dando Mejores niveles Que los del año Pasado Aunque no es Por nueva Inversión Sino por Uso De la capacidad Instalada Que ya estaba Un poquito Más o menos Pero es eso Y estamos Aumentando Para el primer Trimestre Algo El producto Y para el Segundo Trimestre Casi 17% Está bien Que también Comparando Con cifras Bajas Y que el Arrastre Del producto Bruto Es de 6 puntos Y estamos Calculando Más o menos 6, 6 y medio De aumento Del producto En el año Puede ser 7 también Según La escena Que uno se tome Ahora surgió Esto del escenario Oficialista Que indica Que el tipo De cambio Va a crecer Solamente 25% El dólar Oficial Hasta fin De año Con inflación Del 29 Y la tasa De salario Sería del 30 32 34% O sea Que daría Un aumento Del salario Real De 2 o 3% O 4% Quizás Según el caso O sea Que Este Digamos Panorama Nos muestra Un aumento Del producto De 6 a 7% Para el año Pero con una inflación Que dependiendo De cómo Se dé El mercado Oficial De cambios Y también Los tipos De ajustes De la tarifa De electricidad Y gas Que están congeladas Hace tiempo Que se aumentarían Solo 9% Bueno Nos queda Una inflación Que puede ser Un poco más alta Del 29% Pero puede ser 39 A 40% En el caso Más optimista Y quizás En el más probable Cerca de 49 50% 10 puntos más O sea Que Nos contamos Con esos Dos escenarios En los cuales Hay dudas Acerca de Cómo evolucionarán Y depende Mucho De la Este Cómo se marque El tipo De cambio Oficial Y cómo se marquen Las tarifas De electricidad Gas Y otros Precios Congelados Que también Van a ir aumentando Durante el año Ahora Según las empresas Por ejemplo Molinos Tuvo que vender El edificio Que tiene ahí Digamos En Carupá Para poder Mostrar un balance Más o menos Presentable Yo creo que Tiene un atraso De los precios Que es bastante alto Y entonces Si le dieran Todo lo que necesita Quizás tendría que aumentar Quisiera 25 30% Lo cual No va a ocurrir Pero que muestra Un poco El atraso De precios Que tienen Las empresas Del sector Privado Con esto De los precios Cuidados O sea que Es bastante Perigroso Bueno También está Presionando Sobre el costo De vida Orlando Los aumentos Mensuales Que están teniendo Los combustibles Hoy el barril De crudo A nivel Internacional Se consolidó En torno De los 70 Dólares Y ya hay Intención De las petroleras Por volver A tocar Los precios De los combustibles Este es otro elemento Que presiona Sobre la inflación Sí Por supuesto Porque Los aumentos De precios De los combustibles Náfteras Hoy Dicen los otros Este Produce un impacto Directo Sobre el nivel De precios Al consumidor Yo creo que Eso es un cierto Riesgo No es un riesgo Es una realidad Que se va a ir dando Porque el precio Internacional Del petróleo Que está Digamos El Bren Está cerca De 70 dólares El barril Muestra Digamos Una evolución Muy buena Del precio Pero también Este Del volumen De la demanda Quiere decir Que Frente a una oferta Que no se incrementó En la misma proporción O sea que Eso Está dando Un precio Del barril Que es bastante alto Y acá Nos tenemos que basar En el precio Del barril Así que tenemos El barril Criollo Que estaba En 45 dólares Por barril Ahora No podemos Seguir con el barril Criollo Porque los precios Están mucho más altos Que el precio local O sea que Hay que dejar Que suba Yo creo Bueno El punto a favor Para lo que es Lo que hace Las reservas Del banco central Es que Se espera Una buena cosecha Y Tenemos precios Internacionales De la soja Altos Por encima De los 530 dólares Sí Las sojas Están 530 casi Los precios Están en esos niveles Y no solamente Las sojas También el maíz Y el quillazola Está bastante bien O sea que Los precios De los De las commodities Agrícolas Y pecuarias También van a estar buenos Como para obtener Un resultado Del sector externo Que puede ser 18 mil millones Positivos Frente a la fuerte Aumento De las exportaciones Con un aumento También de las importaciones Pero no En tal proporción De forma tal Que el balance Comercial Va a dar Un número Muy positivo Y puede Ya está viendo Un aumento De más de mil millones De dólares En las reservas En los últimos 20 días Que se fueron juntando Digamos Y eso que todavía Empezó La gran cosecha Y la exportación O sea que todavía Va a subir más Así que Yo creo que eso También trae Como consecuencia Negativa El hecho De que puedo Esperar con el fondo Que sería lógico Llegar a un acuerdo Para que también Nos fije Algunas pautas De impositivas Y fiscales Más acordes Con una economía Como la que necesita El país Porque Si se hace un acuerdo De Standard Fund Facilities De residuas Extendidas Que puede ser 7 a 8 10 9 años También nos va a exigir Una serie de pasos A cumplir Para poder Digamos Llegar A las A los límites Que establece El fondo Para la parte fiscal Yo creo que Ese aumento De las commodities Agropecuarias Y también Del petróleo No nos conviene Pero bueno Es lo que hay Y es lo que tenemos Así que tenemos que basarnos En eso Como la realidad Orlando Gracias Un fuerte abrazo No al contrario Gracias José Hasta pronto Ahí está Orlando Ferreres Con todo el análisis Económico En asteriscos Y ahora Es el momento De La aposta financiera Con Melina Manfredi Auspicia este programa Banco Comafi Si te va bien Nos va bien Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar La vacuna En más de 180 Puestos en la ciudad Para conocer más Sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresá a Buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad La aposta financiera Viene de la mano De Melina Manfredi ¿Cómo estás Meli? Hola José ¿Cómo estás? Muy bien Bueno El dólar blue Continúa En niveles mínimos Sí Volvió A 143 pesos El mismo nivel Que había tocado El 25 de febrero Es el mínimo Del año Y bueno Lo que Explica un poco Es como habíamos Hablado La semana pasada El tema De los dólares Financieros Que con las intervenciones Se mantienen También Debajo De los 150 Puestos Y actúan Como una suerte De referencia Esto está Costándole Al Banco Central También Una intervención Que no es Gratis Compró Más de 700 millones En lo que va De marzo Pero las reservas No avanzan Melina No Como vos decís La operatoria Es un poco compleja Pero Vos estabas hablando Recién De la buena cosecha De toja Que se viene Los productores Ya están liquidando Cereales Y demás En lo que fue Febrero Fue un récord Para ese mes Porque los precios Internacionales Que están muy altos Los convencen De liquidar Aun cuando tienen Que entrar los dólares Al valor oficial Esos dólares Como la importación Está muy Muy deprimida Los compra El central A 90 pesos Y después Va al mercado De bonos Y hace Dos operaciones Por un lado Vende bonos Contra pesos Y después Los vuelve A comprar En dólares Con esas reservas Que compró Entonces En esa operatoria Se queda Con una parte De los dólares Que compra Pero no con todos Por lo tanto Eso Sumado a los pagos Internacionales Que sigue teniendo Porque mientras Aplazan El acuerdo Con el FMI Los descompuestos Hay que irlos haciendo Por tema de intereses Por ejemplo Hace que Las reservas Sigan En la zona De 39.700.000 800.000 De ahí No se mueven A pesar de que El Banco Central Tuvo saldo positivo En diciembre En enero En febrero Y en lo que va De marzo Bien altísimo Ya superó Las marcas En los meses previos Y en este escenario Melina Hoy tenemos Un riesgo país En la zona De 1.700 puntos Sí Es La noticia Del día En el mercado financiero Hay bonos argentinos Que están rindiendo Arriba de 20% El riesgo país Para los que quizá No están tan al tanto De qué significa Es el costo Que Argentina Tendría que pagar Para salir A emitir un bono En los mercados Internacionales Se hace a partir De un promedio De las tasas A las que cotizan Hoy los bonos argentinos Y está cerca Y está cerca De los 1.700 puntos Lo que significaría Una tasa De 17% Pensar que un país Como Brasil Tiene un riesgo país De 320 Y pico de puntos Así que Estamos muy lejos En el mercado Explican que No hubo Grandes ventas De bonos Pero que hay Poca liquidez En el mercado De bonos argentinos Entonces En cuanto Hay alguna venta Los precios Caen mucho Eso hace Que el riesgo país Y las tasas En general Suban Y además Todo lo que es El plan económico Genera Desconfianza Porque por un lado Esta semana Guzmán dijo Que la cuestión fiscal Es importante Y no es Un objetivo De la derecha Sino que tiene que ser Un objetivo de todos Pero por otro Por ejemplo El Congreso Está hablando De elevar El quinto de ganancia Lo que el mercado Ve como un gasto Y una señal Contraria A lo que sería La disciplina fiscal Entonces Esas Posiciones Que Confrontan Hacen que El mercado Desconfíe Y se saquen Encima Los buenos argentinos Y por otra parte Cada vez se consolida Más la posibilidad De que se demore El acuerdo Con el Fondo Monetario ¿No? Sí Lo que estaba Platicado En principio Que era que Guzmán viajaba A fin de febrero Después pasó A principios de marzo Ahora sería Después El 20 La realidad Es que En economía Todavía No dan Por Por perdida La chance De cerrar Antes de mayo Como había Propuesto inicialmente Guzmán Pero ya No Nadie ve con malos ojos Postergarlo Hasta después De las elecciones Sobre todo Teniendo en cuenta Que el acuerdo Que va a hacer El gobierno Sería un acuerdo De facilidades Extendidas Que requiere Algunas reformas Estructurales Entonces El FMI Un poco No quiere Hacer Otra vez Esto de Cerrar un acuerdo Que Argentina Lo incumpla Y después Con un nuevo Congreso Y un nuevo Mapa político Tener que renegociarlo Bien Melina Gracias Como siempre Nos encontramos La semana Próxima Y te seguimos Leyendo En ese gran portal Que es TN.com Un cariño grande Hasta luego José Bien Datos De la economía Real Los salarios Volvieron a perder Contra la inflación En enero Acumulan Un retroceso Anual Del 7.4% Se sigue Deteriorando El poder De compra De los salarios Según La información Oficial Comparando El crecimiento De los sueldos Con La inflación Son datos Oficiales Que provienen Tanto Del Ministerio De Trabajo Como Del INDEC Hoy hubo Una caída Importante En el precio De las hojas Si bien está En niveles Altos Bajó 2% En el mercado De Chicago Es un dato Que hay que seguir De cerca Porque Involucra Por supuesto A toda la exportación Que se viene Ahora En marzo Abril Arrancan Los envíos Fuertes De la agroindustria Argentina Hacia el exterior Por la soja Y sus derivados Ingresarán Divisas Por alrededor De 20.000 Millones De dólares Este año Según Espera El mercado Pero la cotización De la soja Por supuesto Influye Y mucho Así que Es un dato Que el gobierno También está Siguiendo De cerca Por supuesto También está Vinculado Con las retenciones Que se han convertido En un ingreso Tributario Clave Para la economía Argentina Y esto Bueno También Es un punto A seguir El Banco Central Está interviniendo Cada vez más fuerte En el mercado Recién lo comentábamos Junto a Melina Pero no logra Engrosar Las reservas Porque a su vez Tiene que vender Bonos Para contener La cotización Del dólar Y esa intervención Que está teniendo El Banco Central También está dejando Sin dólares A los importadores Bueno Y hay preocupación También por este tema En el sector Empresarial Que necesita Divisas Para Traer componentes O directamente Mercadería final Para su Venta Así que Bueno Es otra intervención En el mercado Cambiario Que está Complicando Al sector Privado Pero sin duda Lo que más Perjudica A las empresas Para financiarse Es lo que comentábamos Hoy como Información del día En materia financiera Que es La suba Del riesgo País En niveles De 1700 puntos Es un Un nivel Muy muy alto Que complica La Argentina Y que es El único país De la región Que está Debiendo afrontar Un riesgo País Tan alto Lo cual refleja También La desconfianza Que existe Todavía En los mercados Respecto Del futuro Financiero De la Argentina De su capacidad Para recortar El déficit fiscal Es una cuestión Que el ministro Martín Guzmán Tratará De Aclarar En su futuro Viaje a Washington Para reunirse Con directivos Del Fondo Monetario Y de ahí Muy probablemente Vaya A distintos Países Europeos También Para transmitir Un poco El escenario Fiscal De la Argentina Porque todavía Existen Muchas dudas E incluso Vaticinios De algunos Analistas De mercado Que están Hablando De una situación Financiera Compleja Para pagar Deuda Por parte De la Argentina En el 2024 Confirman Que hay Un horizonte Más despejado Para este año El próximo Y parte Del 2023 Pero Versiones De que Podrían Volver Las complicaciones En materia Financiera A la Argentina A partir Del 2024 Cuando ya Se espera Que esté Otro gobierno Instalado En la Casa Rosada O tal vez Si lo intenta Y le queda Margen Una reelección De Alberto Fernández Pero Existe Preocupación También Por este tema Respecto De las trabas Para importar Hubo una comunicación De la Unión Industrial Donde advirtió Sobre La preocupación Del sector Fabril Por las limitaciones Que existen Para importar Mercadería Componentes En la industria Local Es otro tema Que no se termina De enderezar El mercado cambiario Cada vez más Intervenido Por el gobierno Nacional Y No termina De normalizarse El abastecimiento De dólares Que necesita La Argentina Para Traer Mercancías Del exterior Así que Con ese Panorama Hay preocupación En el mercado Financiero Y hoy se notó Con una fuerte Suba De riesgo País Que como Venimos comentando Ya está En los 1700 Puntos Nosotros vamos llegando Al final Del programa De hoy Con ustedes Nos encontramos Como siempre El miércoles Próximo Desde las 20 Aquí en Ecomedios 1220 Con asteriscos Información clave A mitad de semana Acompañaron A José Calero En asteriscos Todo va y viene Las estaciones Las modas Y las clases Vuelven las clases Y los beneficios Credit Cop Siempre siguen Del 11 de febrero Al 12 de marzo Con tus tarjetas Cabal Credit Cop Ahorro y cuotas En cientos de comercios Para la vuelta a clases Conocer los comercios Adheridos en www.BancoCreditCop.coop Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Promociones destinadas A la cartera de consumo Consulta de vigencias Topes de reintegro Comercios adheridos Bases y condiciones En www.BancoCreditCop.coop Los octavos de final De la UEFA Champions League Están en ESPN No te pierdas Los cruces Entre los mejores equipos De Europa En su camino A Estambul Porque el mejor Fútbol del mundo Está en ESPN Un nuevo concepto En alquiler de autos Llegó a la Argentina Cactus La primera rentadora Low cost Ahora Con sucursal En Buenos Aires Llama al 0810 777 Cactus O entra a www.cactus.com.ar Y solicita tu reserva A auspicia este programa Banco Comafi Si te va bien Nos va bien Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna En más de 180 puestos En la ciudad Para conocer más Sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresa a Ingresa a buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Ahorrar energía Es responsabilidad De todos Por ello Desde Naturgy Te acercamos Recomendaciones Para hacer un uso Más eficiente Del gas natural Y de esa forma Puedas reducir Tu consumo Así Procura calefaccionar Solo los ambientes Donde haya gente Y a una temperatura Razonable Utilizar el agua caliente Solo cuando sea necesario Y a la temperatura Justa Naturgy Cuidemos lo bueno Cuidemos el gas Más consejos En www.naturgy.com.ar Y seguinos En nuestras redes sociales El bosque chaqueño Es de todos los argentinos Y es un gran orgullo Liderar el camino Del desarrollo sostenible Porque hoy Le toca hacer historia Al Chaco Instalando dos plantas De biomasa Para generar energía Limpia y renovable Chaco Gobierno de todos Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país